e que los amigos espero que en el día de hoy estén súper bien y para los que me están escuchando por primera vez mi nombre es lisa y los invito para que se suscriban a mi canal y se aprovechen de tanta información numismática que estoy segura que le van a sacar mucho provecho a tan valiosa información especialmente cuando tiene que ver con el tema numismático verdad que sí de hecho hoy estaremos hablando sobre monedas sin chapear y son muchos de ustedes que me han estado preguntando pero porque tengo monedas link con color plata cuando se supone que sean de cobre exactamente y estas monedas sin chapear que le dicen también que ha sido químicamente hecho o electrólisis peladas y para los que no saben lo que es electrólisis es un proceso químico por el medio del cual una sustancia un cuerpo inmerso en una disolución se descomponen por la acción de una corriente eléctrica continua o sea que muchos de estas monedas han sido baños de oro y se está que también está electrólisis también se usa en los baños de oro de las joyas que se realiza mediante electrólisis bueno ya ya por lo menos saben lo que significa esa palabra electrólisis y de hecho tuve que hasta buscar el significado no es que me lo sabía de memoria no 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 pero bueno continuemos con el tema y veamos la foto número uno y este centavo de lincoln de 1995 p parece ser golpeado en un planche de zinc al que le falta la capa exterior de cobre esta es una de las muestras pero veamos otra foto aquí sin embargo el examen muestra una serie de líneas elevadas estriadas en el anverso y el reverso de la moneda en cuestión y estas líneas son las de una moneda que ha sido quitada químicamente o electrolizada de la capa de cobre de hecho estas flechas negras indican las partes elevadas que se ven en el reverso de esta moneda y estas líneas no deben confundirse con las burbujas de gas que de hecho tengo un vídeo que hablo de eso se lo voy a poner aquí arribita para los curiosos y como dije anteriormente esta línea no deben confundirse con las burbujas de gas que son comunes en el cobre plateado con centavos de núcleo de zinc y porque el gas burbujeado no puede formarse donde hay capa entre los metales y esto es una observación pero veamos otra foto y aquí nos muestra un centavo de lincoln de 1995 que fue despojado de su cobre después de que dejó la casa de la moneda o sea que la casa de la moneda no hizo este tipo de error y este es un punto bien importante no todos los errores que ustedes encuentran va a ser porque la casa de la moneda lo 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 trajo de esta manera en los rollos de moneda o algo así muchas veces sucede porque lo han alterado la gente alrededor pero es importante que ustedes puedan identificar sus monedas pero veamos la próxima foto donde las imágenes a continuación muestran varios centavos lincoln en chapados y que han sido plateados con diferentes tipos de metal y aunque no se sabe el por qué y quién llevaría a cabo este chapado pero parece que todavía está ocurriendo veamos otras fotos para que tengan esto en cuenta también y déjenme decirles amigos y amigas que tuve que buscar bastante información de esto porque había unos decían una cosa otro referencia decían otra así que tuve que unir cierta información para que lo tuvieran en mente y y en el diagnóstico de estos centavos de zinc muchos de ellos han sido falsificados sin embargo también existe genuino sin enchapar así es que y mucho como muchas personas hacen mientras ellos buscan rollos monedas en los rollos de banco pueden encontrar hasta tres tipos comunes de monedas de lincoln sin plantar alterada y les voy a estar mostrando fotos a medida que estoy conversando para que puedan identificarlo ustedes mismos cuando encuentren este tipo de moneda por ejemplo los dos primeros tipos que se ven en pantalla que tienen el chapado eliminado un lincoln empapado en un corrosivo y un lincoln sometido a algún tipo de electrólisis inversa entonces el último es cuando un lincoln ha sido plateado sobre el recubrimiento de cobre original y a continuación se muestran algunas tomas de varios centavos de lincoln alterados o falsos que se quitaron con placas y fotos de ejemplos genuinos de hecho cuando ustedes ven este centavo de lincoln que es parcialmente sin plantar se ve la moneda genuina en 1995 que está a la izquierda y el chapado eliminado por electrólisis a la derecha y las flechas negras muestran el brillo diferente observando en las superficies y estas flechas blancas muestran la superficie dañada del área sin plantar y exhibe valles lineales y pequeñas islas elevadas coronadas con cobre pero en el reverso se muestra un daño más extenso la flecha blanca superior es una ampolla de recubrimiento existente que de alguna manera pues permaneció y las características de esta superficie de la moneda a la derecha sugiere que el proceso de remoción del empachado pues deja evidencia de los problemas originales de la galjan o plastía tales como el chapado dividido y estos son las áreas de placas más delgadas y ampollas pero veamos otra foto dos fotos que muestran en la moneda del 2004 el de lincoln que fue totalmente desmantelado por un químico corrosivo y exhiben marcas de mordeduras ácidas y una gran pérdida de detalles y este ejemplo particular parece haber tenido los lados lijados y pulidos pero veamos otras dos fotos más que es la moneda de 1994 y a la izquierda una pérdida más significativa de zinc y detalles pero no tan grande como el ejemplo del 2004 con daño corrosivo y algunas pequeñas áreas de cobre permanece en las porciones elevadas de los dispositivos externos interesante verdad veamos otra foto más y en esta moneda se puede ver el de 1984 a la derecha sin evidenciar de que se haya eliminado el recubrimiento o se haya dañado el zinc o sea que no existen islas de cobre ni valles con zinc perdido en esta moneda y las monedas todavía pues tiene como un brillo agradable y tiene a un peso de 2.43 gramos y algunas áreas pues se muestran las líneas de flujo del troquel pero cuando comparamos estas tres se ve en el ins que en la parte izquierda que es genuina y la media se ve alterada por electrólisis y la derecha se ve alterada por el ácido todos estos detalles son sumamente interesantes y bueno amigos yo les menciono si ustedes tienen que volver a ver o pausar y tomar anotación pues hágalo y si ustedes desean pueden ir a la cajita de referencia y ahí yo les proveo diferentes sitios webs donde ustedes pueden leer un poquito más lo único que es la información es en inglés y bueno amigos y amigas uno nunca termina de aprender verdad que sí con tanto tema tan interesante y espero que esta pequeña porción de información le haya sido de su agrado pero hasta aquí es mi vídeo y para las personas que me están escuchando por primera vez no se olviden antes de irse de suscribirse de continuar comentando para todos ustedes y por favor compartan mis vídeos en sus redes sociales para que muchas personas como ustedes se benefician de tan valiosa información y les agradezco muchísimo muchísimo a todos ustedes por darme ese dedito arriba como que les agradó mi vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye